Lo nuestro no es una camisa de fuerza Es blanco, es negro, de agua, de piedra Es un mandamiento callado Es darnos amores y cadenas Nadie te trajo obligado Siempre la puerta está abierta No es una condena, cadena perfecta Es un pacto de fe que se cuida o se quiebra Si un día se me da tu mirada No se re de tus ojos la venda Si te ves cognitivo y cautivo Sea sincero y daré media vuelta Traición Es la palabra que no puede comprender mi alma Traición Es el puñal cobarde y trae que ataca por la espalda Traición Si juegas con esta mujer le apagarás tu karma Traición No compro el riesgo de cruzar mi fe sobre esa trampa Traición No quiero mi caja No quiero mi caja Te quiero completo Virtudes y errores Es mi buen amuleto Es mi buen amuleto Que nunca nos sobra el motivo Traición La clara mirada de amigos La boca en lo justo y lo cierto Sanando Sanando este mundo imperfecto Traición Es la palabra que no puede comprender mi alma Traición Traición Es el puñal cobarde y trae que ataca por la espalda Traición Si juegas con esta mujer le apagarás tu karma Traición No compro el riesgo de cruzar mi fe sobre esa trampa Traición Traición Sabes muy bien lo que es romper un corazón Si juega la duda te convence y me derroza Si alguien se ve de frente a la traición Siempre se ve La traición Siempre se nota Traición No A 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 Amén